Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días a todo el pueblo chino. Una gran alegría, para mí un gran honor poder comunicarme con este gran pueblo chino a través de este medio. En primer lugar, yo soy parte del Partido Justicialista del Peronismo y nuestro espacio político en la Argentina siempre ha valorizado las relaciones entre nuestro pueblo y el pueblo china. Nosotros recordamos mucho la relación que tuvo el general Perón, que es el fundador de nuestro movimiento, con Mao Zedong, que es el fundador de la República Popular de China en 1949. Conozco bien la historia, he leído las cartas que se intercambiaron en su momento entre Perón y Mao Zedong. Y para nosotros Mao Zedong en su momento fue también, en nuestra época de juventud, un político y un estadista al cual leíamos y seguíamos con mucha atención y con mucha dedicación. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003, yo fui secretario general de la Presidencia de la Nación, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner, de manera que viví muy directamente y muy presencialmente todas las relaciones. Recuerdo el primer viaje de Néstor Kirchner como presidente argentina a China en el 2004, era presidente de Hukintown, ahí se firma el primer convenio entre la Asociación Estratégica entre Argentina y China. Recuerdo también después siendo secretario general de Cristina Kirchner, cuando ella visita China en el 2010, la vuelve a visitar en el 2015, y tengo muy presente, porque fui el que organizó la visita del presidente Xi Jinping a la Caracas, a la Argentina, cuando la presidenta Cristina Kirchner y el presidente Xi Jinping firmaron la Asociación Estratégica Integral en el año 2014. También sé, recorriendo la historia, que incluso mucho antes de las relaciones diplomáticas, en el año, en la década del 60, incluso durante el gobierno del presidente Ilia, se hizo la primera importación importante de granos a China, y con eso el presidente Ilia, que no era de nuestro partido, era radical, pero pudo bajar la deuda que tenía Argentina, la deuda externa de Argentina, y está la anécdota que todavía la China no era la China que soy, obviamente, entonces la duda era si China iba a pagar o no, y bueno, Ilia dijo no, va a pagar, y bueno, efectivamente pagó, y con eso fueron mil y pico millones de dólares de aquella época. Así que yo soy un ferviente promotor de las relaciones entre Argentina y China, y creo que debemos trabajar. En este momento yo acabo de reunirme con el embajador chino en la Argentina en el curso de esta semana, y nosotros estamos propiciando el fortalecimiento de las relaciones y la concreción de varios proyectos que lamentablemente todavía están demorados por cuestiones a veces burocráticas y a veces de funcionarios que no hacen las funciones con tanta celeridad como debía serlos, y hay algunos temas en esta asociación estratégica que están demorados. Uno, el tema de compra de aviones, el tema de las centrales nucleares, el tema de... bueno, Huawei está instalado aquí en la Argentina y estamos próximos a licitar nosotros el 5G, y sin duda Huawei va a ser un actor muy importante. También tenemos centrales térmicas que están, y tenemos las represas del río Santa Cruz, que hubo algunas demoras, y por la información que tengo está pronto ya de normalizarse, que son dos represas hidráulicas muy importantes para la Argentina sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz precisamente. Y también obviamente la construcción de la cuarta central nuclear que está a la firma del convenio con financiamiento, el convenio de financiamiento. Yo soy senador por la provincia de Neuquén, nosotros en Neuquén tenemos también un proyecto hidroeléctrico muy importante que es Chubuido, y allí una empresa china salió segunda y nosotros, como la que había salido primero, que era con financiamiento ruso, se cayó, hicimos gestiones para que el gobierno nuestro retomara eso, porque también es otra obra hidroeléctrica muy importante para la Argentina y para mi provincia en especial. De manera que yo aspiro que se intensifique y que nuestro gobierno acelere todas las acciones positivas que tienen que ver precisamente con la relación entre Argentina y China. Además, nosotros tenemos un swap que nos ha dado el gobierno de China, que ahora últimamente lo amplió, de manera que reconocemos en el gobierno de la República Popular China y en especial de su líder Xi Jinping, un líder global, un líder mundial y donde pretendemos establecer como Estado soberano, como relación soberana, una relación de mutua ganancia, de mutuo beneficio para ambos países. Yo me gusta leer mucho, he leído gran parte del discurso del presidente Xi Jinping de octubre del año pasado al XX Congreso del Partido Comunista Chino, y la verdad que allí me quedó impactado lo que él plantea del socialismo con particularidad es China, y también esta idea de una comunidad de naciones con destino compartido, el respeto del multilateralismo, respetando la soberanía de los pueblos, respetando la integridad territorial y buscando la posibilidad de realizar negocios o actividades comerciales que beneficien a ambas naciones. Me parece que esto es lo que debe prevalecer en la relación entre Argentina y China. La vez pasada, nuestra actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, citaba que cuando el Partido Comunista Chino llega al gobierno en 1949, la República Popular de China era una república con mucha hambre, con mucha pobreza, con mucha marginación, y en 1949 la Argentina estaba fabricando aviones de casa, estaba fabricando autos, estaba fabricando camionetas, estaba fabricando armas, tenía tecnología de avanzada. Después de 70 años, como allí hubo continuidad y acá no, hoy le tenemos que comprar nosotros esas cosas a China, por lo que fue el desmantelimiento de todo ese desarrollo industrial y tecnológico que había iniciado el peronismo. Yo creo que un tema fundamental para nosotros es la asociación con China, es la transferencia de tecnología. Yo recuerdo haberlo escuchado al presidente Xi Jinping, que él ha dicho que ellos reciben con buen agrado las inversiones extranjeras. Sé que Alemania es un país que ha invertido mucho y las empresas de tecnologías alemanas han invertido mucho en China, también las empresas americanas, francesas. Y recuerdo haberlo escuchado a Xi Jinping reclamar de que esas inversiones tienen que ser con transferencia de tecnología y con reinversión de las utilidades. Lo que nosotros aspiramos es que en la relación con China ocurra lo mismo entre China y Argentina, es decir, transferencia de tecnología hacia nuestro país y también que China pueda reinvertir las utilidades que generan sus actividades en más actividades aquí en la Argentina. No solamente en el desarrollo de infraestructura, como pueden ser puertos, aeropuertos, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, sino otras actividades que, digamos, las empresas chinas puedan llevar adelante en la Argentina. Me parece que esa es la etapa que viene, que es la que tenemos que ir explorando. Y además siempre buscar la asociación entre empresarios argentinos y empresarios chinos. Porque me parece que eso es lo que nos va a dar estratégicamente una asociación a largo plazo, en la medida que nos vayamos integrando. Nosotros hoy tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, es más lo que importamos que lo que exportamos a China. Tenemos que ir mejorando esto y sobre todo tenemos que buscar de exportarla a China, no solamente materias primas, sino materias primas con valor agregado. Y muchas veces ese valor agregado puede ser a partir de las inversiones y la tecnología que las empresas chinas tienen y que tenemos que desarrollar acá en la Argentina. Nosotros, nuestro espacio político, vimos con mucho beneplácito y con mucha satisfacción esta visita. Y además nos parece que está demostrando la visión estratégica que tiene Sisimpín en cuanto al tema de las relaciones entre los distintos poderes del mundo. Además, creo que ha demostrado que no fue a apoyar a Rusia para que derrote a Ucrania, fue en busca de la paz. Y me parece que eso es el signo distintivo. Y yo lo contrapongo con la actitud del presidente Biden, que va a Ucrania, a apoyar a Ucrania, a dar las armas para que haya más guerra, más muertos y no haya paz. Me parece que ahí está demostrando claramente lo que es un estadista que busca la paz en serio y que está pensando en una humanidad de relaciones entre los estados y entre los países madura sin preponderancia, sin hegemonismo, sin imperialismo. Y otro, como el caso del presidente Biden, que lo que están haciendo es fomentando la guerra, fomentando la violencia, fomentando el enfrentamiento con Rusia y casi una actitud de querer destruir al gobierno y al pueblo ruso. Creo que la visita de Xi Jinping a Putin ha dejado claro que no va por la destrucción de Ucrania, no va a apoyar la guerra para que gane la guerra, sino que va buscando la paz. Y eso, la verdad, que a todos los dirigentes políticos del mundo que ansiamos un mundo en paz, con convivencia, con respeto, la verdad que nos llena de orgullo que el presidente Xi Jinping haya asumido esa postura. Lo hemos visto, yo lo he visto los puntos, obviamente no soy un especialista en el tema, pero ya de por sí plantear la búsqueda de la paz es distintivo, porque otro líder, la OTAN, está planteando la guerra, la OTAN está planteando una rendición, lo está planteando mandarle armas, incentivarlos a la guerra. Biden fue casi como una amenaza a Ucrania a decir que iba a mandar más plata y más armas. A mí me parece que ojalá los pueblos y los gobiernos europeos lo comprendan, no sé si Estados Unidos lo va a hacer, porque obviamente son los grandes ganadores de esta guerra. Están vendiéndole el gas a Europa, que antes le vendía a Rusia mucho más barato, le están vendiendo sus productos a los europeos, que antes les compraban a China y a Rusia producto de lo que hicieron con Rusia, le están vendiendo armas, van a estar en la reconstrucción también de que se haga. Es decir, evidentemente Estados Unidos está, o el gobierno de los Estados Unidos, atrás de un negocio que es el negocio de la guerra. Y esto es muy pernicioso porque mueren seres humanos, mueren personas, se retrasan los pueblos, se destruyen ciudades, se destruyen sociedades, y además se genera un ambiente y un clima de violencia y de odio que después es muy difícil de recomponer. Yo aspiro que estos 12 puntos realmente sean la puntada inicial para lograr una paz en Ucrania, que evite la amenaza de la OTAN hacia Rusia, que permita que los territorios del oriente de Ucrania tengan libertad y si quieren anexarse a Rusia, se anexen a Rusia, y que Ucrania defienda su territorio y tenga su Estado también, me parece que estos deberían ser los hechos fundamentales. Pero básicamente debe cesar la agresión de la OTAN y de Estados Unidos hacia Rusia, que me parece ya a esta altura que están usando al pueblo ucraniano como carne de cañón, como decimos, para mandarlos a la guerra y morir por cuestiones que no son los intereses de ellos. Bueno, Estados Unidos invadió Irak diciendo que había armas de destrucción masiva, y fue la mentira, ¿no? También acá en América Latina también ha invadido países, pueblos, gobiernos, ha apoyado golpes de Estado y ha mentido muchas veces, de manera que no nos llama la atención que Estados Unidos mienta. Con respecto al gasoducto, hay una investigación de un periodista americano donde genera serias dudas acerca de si no fueron intereses americanos los que destruyeron. Lo cierto es que, ¿a quién benefició? Al gas de Estados Unidos. Es decir, perjudicó a Europa, perjudicó a Rusia, y los únicos que se beneficiaron fueron los exportadores de gas de Estados Unidos, que hoy lo mandan en el marco y lo cobran cuatro veces más caro. Así que me parece que está muy claro esto, ¿no? Que atrás, en realidad, del apoyo de Biden a Crania, hay negocios, hay interés de Estados Unidos, y Estados Unidos que venía después de la pandemia, y de una situación económica todavía hoy, complicada, además está sufriendo una crisis financiera muy fuerte, producto de estafas de los grupos financieros internacionales que son complacientes los gobiernos, tanto de Trump como de Biden, para que esto se lleve adelante. Y me parece que está buscando en la guerra una excusa para poder generar una actividad económica que hoy le está faltando a Estados Unidos. Sí, efectivamente, yo espero antes del primer semestre de este año, los primeros meses del mes de julio, poder visitar China. Tenemos prevista una disertación en la Academia Nacional de Ciencias China. Hemos trabajado mucho con la academia en actividades culturales, políticas, formativas, de transmisión de conocimientos, de cultura. Nosotros tenemos desde el Instituto Patria, ya no como senador, el Instituto Patria es una organización civil cuya presidenta honoraria es Cristina Fernández de Kirchner, y yo soy el presidente de la comisión directiva, y hemos celebrado convenios con la academia y hemos realizado muchas acciones. Y entre ellas, por ejemplo, está previsto mi visita allí, porque nosotros editamos un libro que se llama La Política Exterior Soberana, que describe la política exterior del gobierno de Cristina Kirchner. Ese libro se ha impreso en China, y bueno, vamos a ir a presentarlo a la Academia de Ciencias Sociales, y además tengo mucho interés en conocer el desarrollo tecnológico, industrial, comercial, y además quiero también conocer la vida del ciudadano chino, del hombre común, del ciudadano, del obrero, del trabajador, del campesino, porque es un pueblo y es una cultura que me apasiona mucho conocer profundamente. Gracias. 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 Gracias.